Bienvenidos al Nadie Sabe Nada. Aquí hacemos un programa de improvisación. Un grifo abierto de tontería. Me comería a tu abuela. Que lo inunda todo de pura irreverencia. Orín es como un hombre de Dios. Y su hijo tordo. Un genial alarde. Impresionante. De payasismo pata negra. Con esta demencia nuestra, esta cretinidad. Oye, ¿qué nos ha visto? Entonces, no te... ¡Alemao! Nadie sabe nada. Con Andreu Buenafuente y Humberto Romero. El domingo 21 estreno con doble episodio en Warner TV. ¡Gracias!